La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muy contentos por la resultante que hemos tenido en la convocatoria de todos ustedes La verdad es que el salón, según los propietarios, dijeron que si festejamos el año próximo van a tomar las precauciones para hacerlo más grande y poder convocar a todos Así que agradezco a todos los que... Queremos felicitar también a los chicos que respondieron a los cursos de No Gastronomía en Italia A los chicos que también, con respecto al proyecto Tango y Teatro, también nos representaron de una manera muy bien y que hasta hoy hemos recibido una felicitación que el doctor Mauro Abate de la Asociación Irseo hizo posible... Muy bien, vamos a pedirle a nuestro operador que nos pongan la musiquita de fondo suave a ir agradeciendo a quienes nos acompañan en el día de la fe Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mar ¡Gracias! Así que agradezco a todos los que nos acompañan en el día de la fe ¡Casi un lato de stella, roma bella me apare! ¡Soy un lato de stella, roma bella mi apare! ¡Soy un lato de stella, roma bella mi apare! Oh guitarra romana, acompáñame tú, suena suena mi guitarra, la llanta en el mio cuore. El proyecto denominado Argentina, mi tierra prometida, donde iban a estar presentes en ese libro personas que hayan desarrollado de su actividad un trabajo reconocido en el desarrollo de su vida. Que cuente a través de imágenes y palabras, la vida de hoy, de algunos puglieses y argentinos de origen pugliese que se han adecuado perfectamente en el vestido social y productivo argentino. Recordando siempre sus orígenes de la jubia, haciendo conocer especialmente a los jóvenes la atención, los sentimientos, las emociones de esta Italia paralela que vive a 12.000 kilómetros de distancia. Y que se ha constituido por nuestros padres de la tierra, pero no me dice María entregarle a mi hermano este libro. María Barato se entrega entonces a su hermano Domingo Barato. Bueno, nuestros saludos para el vice-marcatense, Justina Rana. Siempre está papena, Justina. Licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en Biología y Peca Marítima. Desempeñándose también como docente en la Universidad Tecnológica. Ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por hacernos el príncipe de este homenaje. Para mí fue muy emocionante porque nos hemos podido encontrar con gente que siempre sentimos amiga. sentirnos mancomunados todos en voz de un recuerdo y de una actualidad como es nuestro vínculo con nuestra italianidad y en particular con los purienses. Otra cosa que para mí me resultó muy emocionante fue rememorar todo lo que había sido mis antepasados y los horarios que esperaban. En esta ocasión interpretarán un popurrí, temas como Santa Paula Meur y Mamala Rondinero. El grupo cuenta con otros integrantes, como ya dijimos, que por razones de viaje no se encuentran presentes. Hoy representando el grupo se encuentran María Valeria en Pandereta y Danza y Marcelo Fortunato en Voz y Guitarra. Tenemos que decir que Marcelo está acomodado porque él es el hijo de la vicepresidenta. El grupo de la vicepresidenta. ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Mamá, 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 mamá! Bueno, en este momento me aprovecho, ya decimos el postre y todo lo demás. Realmente me siento alagado de haber sido invitado a esta fiesta. Una fiesta brillante, una fiesta brillante, en un lindo lugar y en conmemoración de un acontecimiento tan lindo como es el aniversario de una institución. Bueno, en el nombre de la institución. Son, en la institución, la institución. Pastorelli, Gostoli. Ven, 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 ven. Digamos que el doctor que representa la asociación INSEO, el doctor Mauro Abate, dejó la puerta abierta para poder continuar que jóvenes maplatenses podamos estar nuevamente en su región, en su lugar de trabajo para poder traer más experiencias a nuestra ciudad. Es decir, las distintas personas que fueron, digamos, elegidas mediante un llamado que hemos hecho mediante programas de televisión, programas de radio y la verdad que el éxito fue rotundo porque claro. En las actividades del tango y el teatro, participando de cursos teóricos prácticos, visitas a centros de rehabilitación, seminarios, ciclos de conferencias, actividades artísticas, sociales, culturales y visitas turísticas. La delegación italiana estuvo presente en nuestra ciudad, participando en distintas actividades en Atebar y realizando visitas a centros de rehabilitación, como también visitas institucionales, culturales y turísticas. Este proyecto representó una buena ocasión para acrecentar la solidaridad entre ambas ciudades. Gracias por ver el video. Este proyecto es un proyecto tan interesante y que también nos hicieron quedar las 11 que fueron a baile. Palabras. Nosotros escribimos unas palabras. Nos dirigimos a ustedes con el fin de agradecer a la Comisión Directiva del Centro Pugués de Mar del Plata, al Instituto del Cero de la Región CINESE, a las asociaciones de Mar del Plata y demás instituciones intervenientes. Gracias. 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 Gracias.